Música Toda la noche así que, no se me vaya a agüitar Le damos duro, bien macizo, la voy a despertar No entres en pánico, tu libido y mi flow satánico Tiene su campo magnético, en la palia es puro maniático Ludático, despiértate y abiértate Del mil y calienta la gente, mámate y embriagate Sírvete y relájate y a huevo